Vamos a comenzar con Erwin Pinacho y su orgullo costeño con lágrimas de escarcha en estos lanzamientos de Titanio Records de cada fin de semana y no se los pierdan, compartan, compartan para que todas, todas, todas sus amistades, todos sus conocidos conozcan esta buena música que estamos lanzando aquí en Titanio Records y Erwin Pinacho y su orgullo costeño trae lágrimas de escarcha en lanzamientos de Titanio Records de cada fin de semana, no se los pierdan Seguimos con la diosa sonidera, estrella de los sonidos, maestra de mentiras, sí señores, maestra de mentiras, estrella de la diosa sonidera con Titanio Records en estos lanzamientos, maestra de mentiras, no se los pierdan y compartan, ya saben, para que agarren este fin de semana de buena cumbia y buena música para que lo disfruten y se agarren unas buenas agüitas por ahí Seguimos con Ángel Venegas y su orquesta con sabor, necesito de ti, en estos lanzamientos de Titanio Records, necesito de ti, de Ángel Venegas y su orquesta con sabor no se los pierdan, está bien chida, la neta Seguimos con la furia oaxaqueña, sí señores, la furia oaxaqueña con ojos hechiceros, hechiceros, sí señores, ojos hechiceros en lanzamientos Titanio Records con la furia oaxaqueña y unos buenos mezcales, esos ojos hechiceros se van a ver por todos lados así que no se lo pierdan, compartan y disfruten este fin de semana de lanzamientos Titanio Records y desde aquí se los estamos presentando desde el foro de televisión de Titanio Records Seguimos con Roby Retorno, el necio de la banda, voy a brindar por ti señores, sí señores, voy a brindar por ti con Roby Retorno, el necio de la banda, aquí en lanzamientos Titanio Records, no se los cierran Seguimos con estos lanzamientos y seguimos ahora con Minero Latino, sí señores, estos chavos que son buenísimos no se lo pueden perder, Minero Latino, no pares chiquilla, en esto de los lanzamientos Titanio Records y esto fue lo de cada fin de semana que no se deben de perder Héctor anda de pollitos en puta ¡Ja, ja, ja! ¿Qué Héctor anda de pollitos en puta? Yo creo que anda disfrutando los lanzamientos Titanio Records, así que no se los pierdan como Héctor ¡Disfrútenle! ¡Ja, ja, ja! ¡Pollitos en puta! Héctor ¿Vámonos?